¡Hala! ¡Al piso 8! ¡Corre Luigi! ¡Corre Plátano! ¡Al nuevo piso, por favor! ¡Al 8! ¡Al piso 8! ¿Qué nos deparará el piso 8? ¡Qué cara de feliz! La sala de audiovisuales... La sala de películas... ¡Me va a despegar! ¡Ahoy! 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 ¡Ah! 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 ¿Por qué no puedo subir? ¿Qué? Hola, hola ¡Uno! El billete es ¡Dinero! 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 Qué era más fácil subirse el escalón y ya está Vale! El guante tengo que pegarle empuñetado a este ¡Vale! ¡Joder! ¡De rebote! El resultado de dinero lo voy a coger. ¿Me puedo trasportar con esto? Bueno, a lo mejor es más sencillo haciendo esto. Yo quería entrar pardal. ¡Váyatela! ¡Oh, ya! ¡Ah! Ahora sí. Hmm... ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Ah!